¿Qué ha llevado a que todos nos quitemos las máscaras y tengamos que decir y que tengamos que aclarar desde dónde hablamos? ¿Desde qué lugar hablamos? Me da la impresión que así como se han caído máscaras, se han caído ciertos mitos. Se ha caído el mito de que con una semana de tapas desfavorables de Clarín podía llegar a caer un gobierno. Si el periodismo fuera tan poderoso, si fuera tan el cuarto poder, hoy en día no existiría el peronismo. El peronismo hubiera dejado de existir hace muchos años. Fijate vos que Perón y el peronismo y Evita y el partido peronista estuvieron prohibidos por decreto en la Argentina durante 18 años. Cuando me doy cuenta de eso, por ejemplo, que tenemos en este momento un gobierno con el cual yo simpatizo y que no fue afectado por este ataque brutal que recibe desde hace tiempo de los dos diarios principales del país. Y te diría de la mayoría de los medios. Lo que más me entristece y lo que más me decepciona es la gente, la sociedad. Porque yo que tengo cierta edad, las cosas que escucho ahora solo las escuché en los finales del segundo gobierno de Perón, antes de que lo derrocaran a Perón en el 55. Y un poco antes todavía con la enfermedad de Evita. El odio a lo diferente, la impresión de cierta clase media de que todo lo que se le da a cierto sector social se lo están sacando a ellos. Cosa que no es cierta. Los diarios que han tomado una posición casi descarada contra el gobierno no se pueden leer. Han perdido absolutamente la credibilidad y la objetividad. La computadora e internet y montones de cosas así ha venido a mejorarnos la vida. Eso es evidente. Eso fue un antes y un después. Pero también me parece que las palabras no son inocentes. Por ejemplo, viste que en España a las computadoras les llaman ordenadores. Y entonces a mí me parece que el periodismo por ordenador ha generado un periodismo más ordenado. Más ordenado, casi con diagramación incorporada. Pero menos loco, menos creativo. Me parece que era mucho más creativo antes, mucho más disparatado antes y arriesgado. Los periodistas querían otra cosa. En todo caso, no era tan automático que un periodista se pusiera la camiseta de la empresa, como se la ponen ahora. Lo que más perseguían era el libro de poesía, la novela, el libro de ensayo. No para hacerse rico, desde luego, porque eso también es muy posterior. La fantasía de que con un libro te vas a llenar de guita. No, no. Era como una manera, una forma de trascendencia. Y nadie imaginaba que la forma de trascendencia era a través de una nota que se pudiera publicar en el diario de mañana que pasado mañana iba a servir para envolver huevos. No, entonces digo, me parece que cada uno buscaba una forma de trascendencia propia. Incluidos los compañeros de la década del 70 que buscaron la trascendencia a través de la militancia. Y algunos a través de la militancia clandestina. Cosa que les costó la vida a muchos. A muchos. Digo, esa era, me parece, la forma de buscar la trascendencia. Uno con una cadenita de respetables colaboraciones vivía, ¿no? Vivía, entregabas tu nota, la hacías, entregabas tu nota, entregabas, la cobrabas, más o menos rápido. Y bueno, y ahora todo se ha modificado. Digo, hoy no solamente se pagan miserias por una colaboración, sino que te pagan a los 60 días con suerte, con suerte. Bueno, todo eso que integra el mundo de la precarización periodística nos ha dañado muchísimo. Como que los objetivos se han achicado, ¿no? Y hoy muchos periodistas lo que quieren es cambiar el auto y no cambiar el mundo, ¿no? La Opinión era un diario hecho inspirado, digamos, libremente inspirado en Le Monde. En el diario Le Monde. Y era un típico producto periodístico de Jacobo Timerman. Jacobo Timerman se especializaba en armar, en generar, digamos, grandes entramados políticos al servicio de gente no siempre admirable, de gente no siempre noble. Y bueno, y hacía, digamos, publicaciones que eran de derecha en política y en economía y eran, digamos, lo que se podría llamar progreso o de izquierda en cultura y espectáculos. Yo trabajaba en la parte de cultura y espectáculos y trabajábamos de séptima porque el diario no salía los lunes y nosotros el último material que entregábamos lo entregábamos el viernes para el domingo. Igual íbamos el sábado porque el sábado ahí se armaba una especie de peña, de tertulia cultural, en donde estaba Juan Gelman produciendo y leyendo sus poemas, estaba Urondo, estaba El Gordo Soriano que nos leyó ahí los primeros capítulos de Triste, Solitario y Final, que acababa de escribir. Bueno, y un montón de gente, Kiv Stief, Agustín Maiev, Felisa Pinto, Roberto Jacobi, José Luis Castiñeira de Dios, Miguel Bonasso, toda gente de la que podía sacar algo. No tenía fotografías, tenía los dibujos de Hermenegildo Sábat, las ilustraciones de Hermenegildo Sábat. Y te digo, cuando vos ves hoy lo que era, por ejemplo, su suplemento literario, cultural de los domingos, te asustás porque eran 8, a veces 12, a veces 16 páginas de esos, de tipografía muy abigarrada, con muy pocas ilustraciones, con muy pocos blancos y con mucho texto para leer. Fue un diario que incorporó muy decisivamente las firmas. Antes no se firmaba tanto y empezaron a haber chistes en el ambiente, como que uno firmaba hasta las fotos epígrafes. Casi te diría que fue una conquista laboral que se obtuvo en esa etapa. En el 73, sí, parte del 74, trabajé unos meses en noticias, en el diario de los montos. También porque ahí trabajaba un amigo y él me llamó y yo le dije, mirá que yo no soy militante. Y me dijo, no, no, los diarios también se hacen con profesionales. Se hacen con militantes, pero también con profesionales. Y fui a trabajar a la sección de vida, de sociedad y de policiales. Del 72 al 74 también trabajaba un buen rato del día en Satiricón, que era una revista, que fue una revista que fue muy popular y se llegó a vender 350.000 ejemplares antes. Un mensuario que vendía 350.000 ejemplares antes de que el gobierno de Isabel la clausurara en octubre del 74. O sea, mi cabeza iba de un lado para el otro, en el mismo día, en un momento muy especial de la vida argentina, en donde uno iba a una movilización y cantaba y creía a pies juntillas que el Yeraton Hotel se podía convertir en el próximo hospital de niños. En lo personal, no la pasé del todo bien en noticias. No pude aprovechar incluso el hecho de que, por ejemplo, mi jefe era Rodolfo Walsh. ¿Viste? Jefe de la sección policiales era Rodolfo Walsh. Lo recuerdo como un hombre realmente de muy pocas palabras. Al que más recuerdo, al que recuerdo con más afecto, es a Urondo. Porque Urondo siempre fue muy parecido a sí mismo, en todas las épocas. Yo lo conocí en la opinión. Y era... Urondo era como un bombiván. Era un hombre que le gustaba hablar mucho de temas que tenían que ver con el placer. Y le gustaba mucho comer y beber. Y bueno, yo me enganchaba mucho con él. Yo estuve rodeado de montones de personas que eran militantes clandestinos. Y que solo... Y como era lógico, por otro lado, ¿no? Nos enteramos de eso o cuando desaparecieron o cuando los encanaron. La experiencia en Clarín fue muy buena. Muy buena. Entré a Clarín apenas unos meses después que había vuelto de vivir en México. Y entré a una sección que era muy linda, que era la sección opinión. En donde prácticamente no tuve ninguna clase de imposición. Digo, tuve muy pocas. A lo largo de siete, ocho años como estuve, fueron muy pocas las veces que me dijeron, me dijeron, hay que hacer esto o esto no va. Clarín no era la empresa que es ahora. Clarín creció a partir de 1990. Digo, cuando se convierte verdaderamente en multimedio. Lo que tenía era papel prensa, pero ni se notaba. O nadie lo notaba, por lo menos. No tenía otra... No tenía radio, no tenía canales. Cuando yo me fui, me di cuenta que en realidad ellos todo el tiempo te transmiten la idea de que si te vas de Clarín no sos nadie. Y entonces por eso yo dije, y le digo a cada uno de los que se va de Clarín, digo, no te preocupes, hay vida después de Clarín. Fue una experiencia extraordinaria lo de perfil, porque yo no recuerdo, siempre digo eso, no recuerdo haber estado en un diario que haya salido con más garantía de seguridad. Y fue un fracaso extraordinario. Por eso, y por muchas de las cosas que en ese momento se dijeron, como por ejemplo que Clarín había ido a hablar con los pequeños y medianos anunciantes y decirles, mire, si ustedes llegan a anunciar en perfil, se acabaron las facilidades que les damos, los descuentos, etcétera, etcétera. Lo mismo a los distribuidores, lo mismo a los canillitas. El diario estaba ninguneado, el diario, ibas a cualquier kiosco y estaba tapado. Era el último de los diarios. Me llama muchísimo la atención ahora la posición de Fontevecchia en relación a Clarín cuando él sabe perfectamente lo que Clarín hizo, todo lo que Clarín hizo para que perfil fracasara en ese momento. El año que viene es el sexto año en Radio Nacional, se llama Reunión Cumbre, Disfrute Nacional. Y es un programa realmente, es un programa de mis sueños, porque invito a quien tengo ganas de invitar. Es un programa de actualidad, sigue siendo un programa de actualidad, solo que desde otros tinglados, desde el tinglado de la cultura, de los medios, de los espectáculos, de la música, de la literatura. Lo que más me gusta que se genere es conocimiento o amistad entre los invitados, que no siempre se conocen entre sí, a lo mejor son absolutos desconocidos. Y me gusta mucho eso, que se genere vínculo que la tipa que está haciendo una temporada de teatro los invite al tipo que vino a presentar su película o a su libro o lo que fuera. Cuando yo invito a alguien que escribió un libro, lo leo antes. Cuando invito a alguien que estrenó una película, ya la vi. Cuando invito a alguien de teatro es porque vi la obra. Digo, eso que me parece elemental y que también se ha ido perdiendo. Y se ha ido perdiendo no siempre por culpa de nosotros los periodistas o los locutores. Se ha ido perdiendo también por esta cosa horrible de la multiplicidad de obligaciones que tenemos. La mayor parte de la gente que yo conozco tiene dos, tres, hasta cuatro trabajos. Es un programa sin apuros, sin urgencias. Me encanta hacerlo, me encanta hacerlo. Ojalá que lo pueda hacer por mucho tiempo.